La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta ha informado que avanza en la tramitación del Plan de Ordenación del Territorio de la Sierra de Cádiz, un documento que afecta a una población de 120.000 habitantes de 20 municipios. El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto de formulación que, según expresan, surge tras un trabajo de participación pública y que ha permitido la constitución de la Comisión de Redacción del Plan, en el que estarán representados los ayuntamientos implicados, el Estado, la Diputación y la Junta de Andalucía con la participación de varias de sus consejerías. La sierra presenta una serie de dificultades como la pérdida progresiva de población y una estructura productiva marcada por la dependencia de los sectores primarios y de servicio, pero que también tiene margen de mejora gracias a iniciativas como las producciones agrarias. Desde el Ejecutivo andaluz explican que la formulación del plan responde a la necesidad de dotar a esta comarca de una figura de planificación que contribuye activamente a un crecimiento socioeconómico apoyado en el desarrollo endógeno y a la sostenibilidad ambiental y poblacional. Cabe recordar que el Plan de Ordenación del Territorio de la Sierra de Cádiz comprende una extensión de 2.223 kilómetros cuadrados, englobados en 20 municipios, Alcala del Valle, Algar, Algodonales, Arcos, Benaucaz, Bornos, El Bosque, Espera, El Gastor, Grazalema, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, San José del Valle, Setenil, Torre Aláquime, Ubrique, Villa Luenga, Villa Martín y Zara de la Sierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!